No hay fin de semana sin mencionar tres cosas, exceso de velocidad, consumo de alcohol e incluso el Boulevard Fundadores. Estos tres factores se combinaron y fueron escenario, bueno el Boulevard Fundadores fue escenario de una volcadura, una volcadura más sobre esta vialidad, ocasionada por el exceso de velocidad y el consumo desmedido de alcohol. Por fortuna, el conductor responsable resultó ileso. Por manejar a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, un hombre protagonizó una aparatosa volcadura la madrugada del sábado sobre el Boulevard Fundadores. Los hechos se presentaron al filo de las cuatro de la madrugada, cuando el operador de un automóvil Honda City transitaba sobre la mencionada vía con dirección al oriente a una velocidad inmoderada. Fue a la altura de la calle Don Bosco que el operador del sedán perdió el control de su unidad, por lo que terminó saliendo del camino subiendo intempestivamente el camellón lateral. Debido a la fuerza con la que circulaba, el vehículo terminó volcado, por lo que rápidamente testigos que presenciaron lo ocurrido solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad. A pesar de la magnitud del percance, el conductor logró salir ileso por su propio pie de la siniestrada unidad, por lo que no fue requerida la presencia de personal médico en el lugar para valorar al hombre. Al lugar acudieron agentes de tránsito municipal para tomar conocimiento del percance y entrevistarse con el conductor, quien presentaba un marcado aliento alcohólico. Aunado a lo anterior, los oficiales encontraron una cantidad considerable de alcohol dentro del vehículo, por lo que este fue llevado a un corralón donde permanecerá hasta que su propietario cubra la sanción correspondiente. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.